por favor eh presentarse en su medio el medio el que representan y lanzar su pregunta. El día de hoy iniciamos con Arturo Reyes, adelante Arturo. Gracias Diego Zaira, ¿Cómo estás? Buen día Arturo Reyes de Radio y Televisión de Aguasca y de Radio. Zaira, ¿Cuál es el sentimiento que que después de lo de lunes, ¿No? Un partido donde ustedes al rival, bueno que está que desafortunadamente la contundencia no las no las alcanza, ¿Cómo se quedan después de un empate donde si bien se suma, pues la realidad es que el fútbol que demostraron era para sacar tres puntos, ¿No? Sí, pues en realidad es lo que estábamos platicando junto con todas mis compañeras del cuerpo técnico, creo que nos faltó mucho la contundencia, pudimos haber obtenido tres puntos muy importantes que nos acercan cada vez más a lo que es la la competencia grande, ¿No? Entonces sí nos quedamos con un con un mal sabor de boca se podría decir, pero pero sé que poco a poco vamos vamos aumentando la la competencia tanto interna como externa y eso es lo que nos nos está generando un poquito más de confianza en cada una de nosotras. Oye, Zaire, también menciona aparte lo de la gente, ¿No? La la afición sigue volcándose a apoyarlas, cada vez se siente más en el estadio y el lunes volvió a quedar de manifiesto que sigue aumentando el interés por verlas en el estadio. Sí, de hecho hemos tenido buen apoyo por parte de las personas, creo que poco a poco ellos se van dando cuenta del nivel que hemos estado obteniendo y de que hemos estado agrandando cada vez este nivel, entonces les gusta les gusta ver el buen fútbol y creo que eso eso es por el trabajo que hemos estado generando tanto como las jugadoras como el cuerpo técnico y creo que a ellos les está gustando el resultado y por eso es que nos están apoyando cada vez más. Estos partidos, ¿No? Zaira, por último de mi parte, viene otro partido al que le pudiéramos poner una etiqueta de ganable el viernes contra Mazatlán y justamente a buscar traer los tres puntos que no se pudieron ganar el lunes pasado. ¿Cómo están de cara al partido frente a Mazatlán del próximo viernes? Pues en realidad, pues como sabemos, no todos los partidos siempre son son competidos y ningún rival es ningún rival es mal mal ospreciado, entonces sé que tenemos que echarle todas las ganas. Desafortunadamente a mí no me va a tocar poder estar compitiendo esta vez debido a la contusión que tuve en el partido anterior por protocolo son 15 días, pero sé que mis compañeras lo van a hacer al 100, confío en ellas y ellas confían en ellas y entonces creo que vamos a hacer un buen papel y esta vez sí nos vamos a poder traer los tres puntos. Muchísimas gracias, gracias Diego, buena tarde para todos. Gracias Arturo, continuamos con Lilian Cornejo. Gracias Diego, ¿qué tal Zaira? Buenas tardes, Lilian Cornejo de Pamboleras MX. Justamente platicas esto de la contusión, platícanos un poquito más por favor acerca de cómo se vivió ese duro golpe que tuviste en el partido frente a León, cómo te sientes ahorita y también bueno, qué te dijeron los médicos. Bueno, como les comentaba, por protocolo son 15 días debido a la contusión, pero no solo fue eso, sino que un día antes en un entrenamiento había tenido otra contusión, entonces fue el hecho de que fueron dos golpes casi casi al mismo tiempo, entonces por ello decidieron dejarlo por 15 días en lo que me puedo recuperar, porque si no sería como un poquito más riesgoso dejarme jugar y que me dieran otro golpe. Ojalá que tengas pronta recuperación y evidentemente que no pase a mayores. También pasando a la parte de tu estadía con el club, pues únicamente has estado aquí con Ecaxa, ya son tres años aproximadamente que tienes con el equipo. ¿Cómo te has sentido en este tiempo y en el cambio y la evolución que se ha tenido en el mismo? Sí, es demasiado cambio, de hecho, pues tres años se dice fácil, pero no lo es. Han pasado muchas compañeras, muchos cuerpos técnicos diferentes, la directiva y como yo siempre le he dicho, mientras sean cambios para mejor que venga lo que venga. Entonces creo que sí se han visto bastante cambios buenos, tan solo el hecho de que ya no estamos como antes en la tabla hasta mero abajo, entonces creo que que a nosotros nos ha venido muy bien estos tipos de cambios. Zaire, y por último de mi parte también, ¿cómo puedes transmitir o cómo transmites en el día a día tu experiencia de justamente estos tres años y en general, pues de todo lo que se ha aprendido con las compañeras más chicas, las que incluso tienen algún proceso con la sub-17, pero que juegan también con el primer equipo y con estas mismas chicas también que se acaban de integrar en la sub ya mencionada? Pues como soy la mayor de todas, siempre les digo, disfruten lo que hacen, aprovechenlo. Oportunidades son muy pocas, entonces cuando se te da la oportunidad hay que aprovecharla y disfrutarla más que nada y pues a darle todo lo que se tiene mientras se puede, porque hoy estamos, mañana quién sabe. Muchísimas gracias, gracias a todos y buen día. Muchas gracias. Gracias Lilian, continuamos con Sergio Chávez. Zaire, buenas tardes Sergio Chávez del Podium MX. Justamente ahorita comentabas, ¿no? De que en otros torneos estaban casi en los últimos lugares, hoy están en el décimo, este, con nueve puntos al igual que el octavo lugar, o sea, básicamente por diferencia de goles, no están dentro del guilla. ¿Cómo se encuentra el equipo, cómo sientes al equipo después de estos cambios que tú misma mencionas, has visto a lo largo de estos tres años? Pues bastante bien, de hecho, como decía, los cambios han sido bastante buenos. Creo que las jugadoras que llegan, llegan con ganas, con fuerzas, con esa hambre de tener un, pues de ganar una posición más arriba y más que nada mostrarse. Entonces, eso es lo que nos genera que, que podamos hacer mejor el fútbol y, y dentro de los entrenamientos y dentro de la cancha, tengamos una buena competencia sana que hace que pueda subir el equipo de nivel. Antes, antes, no sé usted, tú lo dirás, pero antes se pensaba en no quedar en último lugar o en tratar de sacar el resultado. Hoy ya es válido pensar o que ustedes piensen en una posible calificación, digo, porque ahí está, ahí está la, a la mano, ¿no? O sea, si ganan estos tres puntos, posiblemente la próxima jornada estén amaneciendo en zona de liguilla. Así es, creo que es uno de los, de los objetivos que tenemos como jugadoras, como equipo, de, de poder llegar a, a esa liguilla. Entonces, yo digo que todo es posible mientras uno lo, lo piense y lo quiera, simplemente es trabajar día a día y, y demostrar que sí se puede, que no por, por ser las de los últimos lugares, la mayoría del tiempo nos vamos a quedar ahí, ¿no? Hay que, hay que ir trabajando para poder ganarlo y creo que sí se puede. Se puede mientras uno lo quiera y, y se lo crea. Muchas gracias, Zaira. Diego, buen día para todos. Gracias. Gracias, Checo. Zaira, vamos a continuar con una serie de preguntas de usuarios de nuestra app. El usuario Luigi nos pregunta, ¿qué te movió a soñar con ser futbolista? Fue por mi hermana, yo siempre he practicado todos los deportes, me gustan mucho los deportes de contacto, pero una de mis hermanos me, me incluyó en el fútbol y la primera vez que jugué, ya, jugué ya algo grande, ya hasta los 15 años, pero desde que comencé a conocer lo del fútbol, me, me metí de lleno y aquí sigo. El usuario Edgandro nos pregunta, ¿quién es tu ídola o ídolo fuera del fútbol? Mi hermana, mi hermana mayor es, es la persona quien más admiro. Continuamos con Jonathan, él pregunta, ¿cuál ha sido tu mejor partido con Ecaxa? Ay, yo pienso que cuando jugaba con Fabiola, uno de Toluca, recuerdo muy bien que di dos asistencias, en ese momento me creía como, tenía muchas ganas de jugar, era como un, como una adrenalina muy fuerte que convertí en, en, no sé, mucha fuerza en correr y entonces creo que es uno de los partidos que más me ha gustado en cómo jugar. Muchas gracias Aira, muchas gracias a todos, con esto damos por concluida la atención a medios del día de hoy, se enviará en breve. Gracias. Gracias.